Esta es una aspirina eficaz, fabricada bajo normas internacionales de calidad. Produce los mismos resultados que otras aspirinas. Elaborada en nuestro país por manos argentinas y en laboratorios nacionales. Aspirina V3, nuestra aspirina. Hola, soy Brendan Selleco, estilista profesional, y les presento un producto revolucionario. Es el Twist A Brave. Es la forma más rápida y fácil de trenzar su cabello. Mire cómo trenza el cabello automáticamente. Imagínese cambiar de peinado en segundos. Así funciona. Pase el cabello por los ojales del Twist A Brave. Empuje la palanca hacia arriba para enrollar, hacia abajo para trenzar, y tendrá una trenza perfecta siempre que no se desarmará. Haga una sola trenza para un efecto especial o muchas para un look caribeño. Ahora puede pasar de esto a esto en segundos. Es divertido y la sorprenderá lo fácil y rápido que funciona. Trenzar a mano lleva horas y nunca queda bien. Con el Twist A Brave puede hacer trenzas perfectas en segundos. Twist A Brave funciona con todo tipo de cabellos. Largos, cortos, finos, incluso enrulados. Y las niñas tendrán horas de diversión creando miles de peinados nuevos. Tendrá su Twist A Brave con 60 cuentas y 60 gomitas, todo por este precio increíble. Increíble. También incluiremos estas cuentas fosforescentes que brillan en la oscuridad. Recibirá el Twist A Brave completo en la comodidad de su hogar. Cuando ordene, pregunte cómo recibir el video instruccional para aprender decenas de peinados y técnicas. Debe ser mayor de 18 años para llamar. TV Compras. Productos de excelencia para su hogar. ¡Llame ya! Walt Cinectis tenemos de todo. Calidad de acceso premium, nunca se te corta, nunca te va a dar un pago. Señora, tan gratis no existes. Siempre termina pagando más porque el minuto de teléfono es más caro. Ustedes son los mejores modelos, videos, voz sonre. Primer día, ¿no? Sí. Walt Cinectis habla Jorge, ¿en qué lo puedo ayudar? Hola, me querés suscribir. ¿Me tomás los datos? Cada vez más gente nos elige. Suscribite ahora y los dos primeros meses pagas la mitad. Te lo vas a perder. 0800 10 999 0700. Walt Cinectis. Mucha más internet. La Gajosa en Córdoba. Lo que pasa es que no puedo estar. Sí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? La Gajosa. La realidad del país se debate en el candidato de la gente. Un país que no tiene justicia, no tiene democracia. Democracia es la palabra que utilizan los políticos para justificar su propia existencia. En la democracia yo conocí picanas, chaleco de fuerza, bolsitas de nylon, reclusiones. Los instrumentos de la democracia deben utilizarse, pero de una manera no formalista. Respecto a la señora, sin ninguna intención de agredirla bajo ningún concepto. Es una profesional de las tablas, pero todos los ciudadanos estamos hartos de escuchar su sanata. El candidato de la gente. Con Nancy Paz. Este domingo a las 20 por América. Roban tu auto, lo desarman y lo venden en pedacitos. Conoce a los reyes del repuesto. Las escuchas telefónicas de la mayor red de desarmaderos del país. Sus códigos, sus negocios y sus padrinos en la justicia. Los reyes del repuesto. Una investigación exclusiva de periodista. Este domingo a las 21 por América. Román Lechman abre las investigaciones de Agenda Secreta. Este domingo. Primer informe. Cárceles corruptas. En caseros los presos salían a robar. Los guardiacárceles eran sus cómplices. El juez que investigaba fue amenazado de muerte. Segundo informe. Caso Casanave. En exclusivo desde La Pampa el testimonio de los estudiantes de la Escuela Lemos. Agenda Secreta. Con Román Lechman. Este domingo a las 23 por América. Pa, le hiciste un lindo regalito. Pedirle a tu mejor amiga que se lo lleve en la cama a tu papá. Porque estás jugando un poco a la ruleta rusa, mamita. Y jugaste y falló. Porque tu papá se terminó enamorando. Te lo pido por tu papá. De mejor amiga. Pero papito se lo comió. Con moño y todo. Me enamoré. Porque la chica es... Decide al público, papi. Es carne joven. Carne tierna. ¡Pero! 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 ¡Azúrtelo vergüenza! Entre Moria y Vos. Este lunes a las 18 por América. Comiendo a perder. Vivo estando gorda porque no me animo a ponerme la ropa. No quiero. Porque me van a mirar. Porque están resistiendo el... Este curso es una estafa conmigo. Vamos con nuestro 0609111.